Bueno, la pregunta que me mandaron, preguntarte luego, luego. Hijos, ¿va a haber hijos, Chakiritos o Antonio? ¿Chakiritas? ¿Hay de que sí, de que sí, de que sí? Vamos, ya con una tenemos bastante, ¿verdad? Sí, la verdad me encantaría reproducir. ¿Estás lista? Una lobita. Una lobita. O dos lobitos, ¿verdad? ¿Estás lista? Todavía no, todavía no estoy lista. ¿No estás lista? Me falta una gira, una gira más, y ahí ya vamos a tener una... Una gira de algún año. Ese niño que se vio ahí parece un anillo de compromiso. Es un anillo de compromiso. Lo es. Sí, es un anillo de compromiso eterno. ¡Qué gracioso! ¿Hay que ir para la boda? Eh, no, no, no. ¿Te casaron este año? Este año te casaron muchas veces. Muchas veces, sí. ¡Chakirita, me invitas a la boda! Mira, doña Pequete. ¡Metchi, sí, qué hacer es la jaula, la jaula de la loda! ¡Aquí me quedaré eternamente, querida, esperando que me invité a esta tu hada! ¡Ay, no! Y Cristian, preparándose. Cristian ha estado toda la mañana temblando, está súper emocionado de que te conoció finalmente, y él tiene una sorpresa muy especial para ti. ¿Qué es? Un pedacito de tu canción, Siga Sordomua. ¡Oh! Con las palmas. Con las palmas quiere que lo acompañemos. ¡Venme, Cristian, vamos! Se me acaba el argumento y la metodología, cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. ¡Qué voz, eh! Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones. ¡Cántale, cántale, cántale! Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie, porque ya está me ha quebrado los talones. Y aunque me levante volveré a caer. Si te acercas nada es útil para este inútil bruto, ciego, sordo, muda. Es todo lo que pido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte. Yo te día y noche, y no sé cómo olvidarte. ¡Bravo! ¡Bienvenida, bravo! ¡Bienvenida, bravo! ¡Más que linda voz tienes! ¡Muy linda voz! ¡Muy linda!